Larga la pregunta, complicada. Bueno, primero, las ausencias, Barreto y Sánchez, los dos futbolistas, uno, están escuchados, entonces por eso no vinieron. Las otras ausencias como Marlon de Jesús, Neira, Carranza, que por ahí pueden llegar a haber estado o no, porque venían alternando Carranza, justamente con Cristian Vargas. Solamente, en definitiva, terminamos haciendo dos cambios, porque lo otro fue una cuestión que fue la expulsión. Y bueno, Marlon estaba un poco cargado, un poco cargado, y no queríamos arriesgar, porque es un muchacho grande y puede llegar a lastimarse, y eso es muy complicado. Creo que el jugador que lo suplantó lo hizo bien, como algunos otros futbolistas que hicieron creo que un buen trabajo, y fundamentalmente creo que se fue un partido con mucha dignidad contra un rival que juega al fútbol, la verdad que juega muy bien al fútbol, y creo que es, me animo a decir que es el mejor equipo que juega al fútbol, en el fútbol peruano. Así que nos hemos enfrentado contra este equipo, dejando, creo que una imagen, dentro de todo, positiva, al menos hacia nosotros, para enfrentar el próximo partido, que es un partido difícil, pero no solamente nosotros tenemos un partido difícil, vos mismo me lo estabas diciendo que perdió el Bois, también perdió Suyana, y bueno, vine a ser un gano, pero pude llegar a perder también. Así que esto es paso a paso, partido a partido. Hola, bueno, bien claro dejo el profe, como continuidad, con un gran equipo que es Melgar, tiene jugadores que se conocen muchos años, y bueno, como institución creo que va muy bien, viene en los últimos años participando en campeonatos internacionales, es un tema para aplaudir, y realmente vivimos a hacer un partido en el cual por ahí buscaron más que todo el error, lamentablemente no se dieron las cosas, pero somos conscientes de lo que estamos peleando, y creo que presión, presión a la nada, solamente hay que poner el pecho, hay que poner la jerarquía, realmente con esto y con mucho empeño, con mucho trabajo también se saca esto. Y con lo que pasó al último, no tengo nada que decir, solamente cuando un futbolista pelea arriba, campeonato, muy bien, pero cuando pelea abajo es distinto, así que te quiere mirar por encima del hombro, y creo que eso no es, para mí, yo estoy tranquilo, espero que también tenga una conciencia de gritar, pero no, solamente, no voy a decir que nada más. Y se nos viene otro partido como a los rivales, o sea, todos tenemos que jugar contra otros rivales y jugaremos otro partido, o sea, el próximo partido a nosotros es binacional, y los demás jugarán con el que les toca jugar, así que tranquilos. Bueno, el partido del jueves es un partido difícil, como todos los partidos, nosotros lo vamos a afrontar como lo afrontamos siempre, allá en Tarapoto, vamos a tratar de jugar al fútbol, como lo hicimos en las primeras seis fechas que tuvimos invictos, así que jugaremos de esa manera, como lo hicimos en Alianza Lima, que jugamos, creo que un buen partido, a pesar del resultado, pero lo que pasa es que los resultados son abultados, entonces parece como que, bueno, no hiciste nada, todo mal, todo un desastre, todo, pero bueno, hay jerarquía, hay otras cuestiones, pero estos futbolistas dejan todo, los futbolistas que yo tengo dejan todo dentro de la cancha, todo en cada entrenamiento, dejan todo, 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 así que van a tener que dejar todo este jueves nuevamente, como lo hicieron siempre, y para salir de esta difícil situación, que obviamente ahora se metió a alguna gente más, otros equipos más en esta situación. Con respecto a Mariano, bueno, nos une un cariño muy grande, yo a Mariano lo conozco de chico, cuando tenía 10 años más o menos, de la época de Malvinas, Malvinas es la institución que fundó mi padre, en un sorbois, y bueno, tuvimos un intercambio ahí de palabras muy cariñoso de parte de los dos, y emocionante, porque la verdad que me emocioné, y nada, le deseo lo mejor, ojalá que tenga la dicha de poder darle el empuje a la institución acá, a Melgar, y que siga jugando de esta manera, que la verdad que lo hace muy bien Melgar, y es maravilloso ver jugar un equipo como este. Bueno, para responderte, Rudy, realmente, en el interno estamos tranquilos, somos muchos chicos que sumamos, sumamos con trabajo, sé que realmente no nos han dado los resultados, pero estamos tranquilos porque sabemos que en cualquier momento vamos a despegar, esperamos que sea la siguiente fecha, hay que tomarlo, como siempre, un partido muy difícil, muy complicado, binacional, y bueno, vamos a asumirlo con toda la madurez y la jerarquía que se debe, ¿no?